S. S. Mamiachi cabrón, OXTF, mamabicho, llegamos al club, tú sabes quién soy, ma, el de los tres con los co, tatuja en la cara, la cintura la glock, what time is it, rompe esa glock, ey, ey, un foletazo y vuelamos a guancó, tocame y queda mancó, ya te lo dije, soy el crack, soy Kobe con el back to back, Luca con el step back, es muy raro que falle en un track, perdona mi arrogancia, pero bebo clearly, be cabrón, no bebo black, cachame la disco fumando yaripo, y la botella bajando en sus pack, siempre ando acá chica brón, por la guitarra y con todos mis mares chica brón, ey, siempre ando acá chica brón, por la guitarra y con todos mis mares chica brón, mira, ey, un flow siempre acá, encima la plaz, ti, viste el flash, seis, te tumbamos el cast, ti, a todos los tuyos que se enteren que estamos pa' ellos, y pa' ti, con todos los diablos iluminati, la rápida como Bugatti, nunca el tiempo ya en mi peak, nadie me toque el lápiz, los tengo molestos, hay que estén pis, y el que me toque, es sin pis, y tu gata no va a bailar sola, porque soy yo quien la causó la, a la mía no se quillen si tengo aceite como más sola, mira, dime, mami, dime si estás ready, ese es con lo que ya, ready, mami, todo ese peso, heavy, yo estoy fuerte, Willard Levy, I got Henny, honey, 3.5 en los blonies, la guitarra dentro de los clavos, tu puta se vira por chavos, ando de pasajero, nos parqueamos, los acabos, los míos, ensucian los chavos y los labos, para el que creyó que esto acabo, ahora que tengo el diablo col rabo, grr, pa, real, yo te lo dije cabrón, OXTF, papi, el equipo ganador, papi, ¿quién más? real, cairo, adobe, dímelo moña, era, slot, beat, dímelo SJ, esto es Carolina, esto es Carolina, para terminar, Gracias por ver el video